Ok, pues en esta ocasión voy a hacer un cambio de terminal de batería Y en este caso la que voy a cambiar va a ser la negativa que es esta Había pensado cambiar esta pero pues no es necesario, esta está bien A lo mejor lo único que va a ocupar es alguna limpiada pero esta está bien La que me interesa es esta La última vez que la quise apretar se rompió y pues ya no sirve La quise apretar pero ya no apretaba y cuando le di más duro pues la rompí Entonces en este caso voy a cambiar esta Es muy recomendable que, pues en este caso voy a quitar las dos terminales de batería Es recomendable poner antes de quitar las terminales de batería Poner el Memory Saver Si queremos evitar que se borre la memoria del radio o de la computadora del auto En este caso ya quite la negativa, ahora voy a quitar la positiva En este caso esta está bien, esta no tiene ningún problema Lo único que puede necesitar es una limpieza y ya va a quedar bien Esta la ponemos aquí a un lado En el caso de esta lo primero que voy a hacer pues es liberar aquí el cable de la terminal Se puede cortar también, no más que en este caso yo si voy a ocupar este pedazo adicional Que tiene aquí para que la terminal nueva no quede tan forzada Y bien pues ya quite la terminal negativa en este caso, la que estaba mala Y en este caso si me costó algo de trabajo porque tuve que, de hecho tuve que cortarla Porque está bastante dura esta parte de aquí Pero ya quedó Ya tenemos aquí lista la terminal nueva En este caso vamos a utilizar esta Pero antes vamos a dar una limpiada a los dos postes de una vez Podemos darle una limpiada con un cepillo de metal O podemos también usar este tipo de limpiador de terminales En este caso también voy a limpiar un poco aquí el cable Por supuesto también a la terminal positiva de una vez ya que estamos aquí Bien pues ahí también ya le dimos una buena limpiada a la terminal positiva De una vez voy a aprovechar para ponerle un poco de spray para partes eléctricas En este caso el spray que estoy utilizando es este Que se usa mucho para limpiar los conectores eléctricos Fue lo que aplique en este caso Y a continuación aprovechando que quite también la terminal positiva Voy a poner estos protectores aquí Estos protectores también ayudan a identificar fácilmente cuál es el positivo y cuál es el negativo Y pues a continuación vamos a proceder a poner la terminal nueva Y pues a continuación vamos a empezar a apretar parejo de los dos lados Ahí la apretamos moderadamente Y vamos a también empezar a apretarla de este otro lado Ahí ya la apretamos bien y ahora nada más damos otro apriete bueno aquí De este lado Y ahí ya quedó lista Vamos a probar que esté resistente Quedó bastante bien Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra terminal positiva Y vamos a proceder a apretarla también Y ahí quedó también Y bien pues finalmente es muy recomendable poner un poco de grasa dieléctrica Para proteger las terminales de la corrosión En este caso aquí vamos a aplicar un poco de grasa dieléctrica Así se llama esta grasa Ojalá y ahí se vea A veces las venden en los lugares de autopartes en sobrecitos O las venden también en el tubo completo Y aquí le podemos poner todo aquí Y de este lado también Para prevenir el óxido Y lo que es el sarro también Y bien pues de mi parte es todo Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte O darle like al video si te gustó Y nada más Gracias y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!